Vamos a ir a tirarle un look para que ustedes vean esa preciosa guagua ¡Buenos días mi gente! Bienvenidos a Autolaving. Vamos de camino para un evento que está a otro nivel, vamos para lo que es el cierre del Supercar Week, aquí en el área de West Palm Beach, estos son eventos que es una semana completa dedicada a eventos de autos, pero hoy es el cierre, hoy va a ser el cierre en el área de City Place, cerquita allí en lo que es el Waterfront, cerquita de la playa Y mano, aquí van a ver carros de Ferraris, Lambos, Bugattis, allí van a ver de todo, y nada, estén pendientes, vamos para allá, faltan como 25 minutos para llegar, así que mira, check out y nos vemos ya mismo Mira eso que está llegando ahí Mira esa preciosura Wow, Lamborghini Huracán, color verde Hulk Wow Mira esta, mira esta que está aquí a mis espaldas, un Lotus Bro, mira esa pintura, ese carro está a otro nivel Sobre todo Bueno gente, este vehículo que ustedes ven aquí es el vehículo oficial de Carson Coffee aquí en West Palm Beach, que es un evento que vamos a estar siguiendo también, y ustedes van a verlo. Wow, este McLaren color blanco, precioso. Oh my god, este precioso Mercedes-Benz SLS AMG, con sus accesorios en carbon fiber. Mira esto gente, mira eso. Aquí tenemos este Lamborghini Super Reguera, precioso también. Aquí tenemos el Aston Martin, Mercedes-Benz, GT AMG, tenemos este precioso GT3. Wow, man, this is amazing, man. Wow, mírate eso mi gente. Oh my god, esto está brutal, de verdad. Mira esas butacas brother, mírate esos interiores. Bueno gente, como les dije, todavía no son las 9 de la mañana y esto ya se está poniendo épico aquí. Aquí, esto va a estar hoy a otro nivel como nunca. Vamos a seguir, stay tuned aquí para que ustedes sigan viendo esto mi gente. Vamos allá. Wow, un Lotus Elise, color adranjado. It's a Splitter, spoiler and carbon fiber. De todos los colores aquí, azul. Yolena, yolena. Oh, bebé. Bueno mi gente, ese carro que ven aquí, eso es un Ferrari F12, vamos a tirarle un look, ese carro está sobre el millón de dólares, así que vamos a tirarle un look. ¡Suscríbete al canal! Esto se está poniendo a otro nivel aquí, lo que está llegando es... ¡Wow! Vamos a estar pendientes, síganos papi, que esto está a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se 大概 hecho al canal de la ciudad de México, este 보는 el 60 Bartók. ¡No, no, no! Estos son muchos en los Corey. Gracias por ver el video.